Hola, mi nombre es Renzo Castañeda y en esta ocasión voy a presentarles un nuevo retrato. Los colores que utilizo son los colores primarios solamente, blanco de titanio, amarillo y limón, rojo cadmio, azul ultramar y negro de marfil. Como ustedes pueden ver, empiezo con un dibujo muy simple ubicando las partes del rostro. Esto es conocido como la construcción, la estructura del rostro. Tenemos que ubicar lo mejor que podamos, la ubicación de los ojos, la nariz y la boca, teniendo en cuenta medidas básicas, como por ejemplo de las cejas a la nariz, es la misma medida que de la nariz al mentón. El espacio de la frente es también un espacio similar, una medida similar. Entonces estas medidas nos ayudan a que el rostro tenga una proporción correcta. Los colores que uso son muy simples, muy básicos, entonces las mezclas no son muy complicadas. Casi todos los colores participan en la mezcla. Como ustedes pueden ver acá, miren esta especie de violeta que utilizo para sombrear, con un pincel oscuro, voy definiendo mejor los ojos. Todo el proceso de hacer un retrato es un proceso que se repite de capa a capa, porque se va reforzando lo que se hace primero, como dibujar los ojos, la posición de los ojos, la nariz y la boca. Ahora regreso a hacer un poco más de detalle, pero como ustedes pueden ver no es un detalle que aún muy, con mucho, que tiene mucho detenimiento, mucha nitidez. Sigo avanzando, porque esto me permite retocar luego con más calma. Si me pongo a hacer un ojo muy detallado, luego el otro ojo muy detallado, y luego resulta que no están bien alineados, no está bien la proporción, entonces voy a tener que borrar. Así que prefiero ver el rostro como un todo, y las partes dentro del rostro, como son los ojos, la nariz y la boca, en su debida proporción. A pesar de eso, no comete errores de todas formas, pero tratamos de corregir lo mejor que podamos nuestros errores, y cada vez retrato, retrato tras retrato ir mejorando. El primer punto, como ustedes pueden ver, es la ubicación de las partes. Lo segundo que hago es dar volumen. Para eso aplico los colores claros, y aplico los colores oscuros. No son tan oscuros, tampoco son medios tonos. La intención es que desde ahora se empiece a ver un rostro con volumen, no definitivamente totalmente adecuado, pero para el proceso que se lleva, está muy bien, porque esto poco a poco se va ajustando más. Como ven, sigo haciendo detalles de la nariz, de la boca. Cada vez estas partes van haciendo, haciéndose más nítidas, las voy haciendo más nítidas, y ya teniendo un poco de mayor seguridad en cuanto a su ubicación. Pero esto es constante, el retoque es constante. Ustedes tienen que revisar siempre, conforme sigan avanzando, conforme se siga avanzando en detalles, siempre revisar la ubicación de los ojos, la nariz y la boca. Acuérdense que lo más simple para tener una estructura adecuada, es darnos cuenta que hay dos ejes en el rostro. Un eje donde están ubicados los ojos, que es un eje horizontal, y un eje vertical que cruza por la mitad del rostro, la mitad de los ojos, la mitad de la nariz y la mitad de la boca. Entonces, estos dos ejes nos ayudan a que el rostro esté bien alineado, que los ojos estén alineados. Y esto es una buena base para, sobre eso ya construir el parecido, construir el volumen, y todo lo que venga con el retrato, que es volumen, color, el color sobre todo, las transparencias de la piel, y todos esos detalles. Como ven ahora, vuelvo. Es la tercera vez, está en fresco, sobre fresco, no he dejado secar nada en esta etapa, pero vuelvo ahora a los ojos, con un poco más de detenimiento ahora, dándole un poco más de detalle. Entonces, en esta etapa, ven que la mezcla gira en base a un color muy básico, no tiene mayores variaciones, y esto permite poder trabajar más los valores tonales, es decir, la intensidad de las sombras, la intensidad de las luces. Y es lo que estoy haciendo ahora, poniendo sombra encima de los ojos, poniendo sombra ahora mismo en un costado del ojo. Cuando se llega a dominar el correcto valor tonal de los medios tonos y las sombras, es cuando un retrato cobra vida y se siente más real. A esto se suma, obviamente, un buen dominio del color, y el parecido, que ya eso es producto de la práctica. Para suerte tenemos teoría que nos ayuda en cuanto a la estructura del rostro, y teoría que nos ayuda a mezclar los colores. En cuanto al parecido, ya es un producto de la observación y la práctica. Como ven, hago pequeñas pestañas a manera de insinuación. Ahora, con un color claro, hago los brillos de los párpados. Entonces, como pueden ver, conforme me acerco al color de la piel, siempre estoy pendiente de los tonos, las luces y las sombras. Ahora, el cabello es prácticamente lo mismo, un ejercicio de tonos. Hay una zona del cabello que siempre va a ser más iluminada, que es lo que estoy haciendo ahora, y el resto está en sombra. Siempre es igual, es para crear la sensación de que el cabello sigue la forma esférica del cráneo. Entonces, siguiendo el volumen de una forma esférica, siempre hay una luz intensa, medio tono y sombra. Que es lo que se ve exactamente acá. Entonces, observen bien, no hay detalle, mucho detalle. Como recién estoy haciendo el cabello, es lo mismo sombras y luces, sombras y luces de lo más simple. Es el primer paso siempre, para todo. Hay pintores que hacen de todas las formas. He visto pintores que empiezan con un ojo y van terminándolo y avanzan el resto del rostro. Y eso ya es producto de la experiencia. Entonces, para alguien que está empezando, es mucho mejor observar siempre todo el rostro. Ir por partes, pero a la vez viendo el conjunto. Es lo mejor. Luego pueden hacerlo. Con mayor conocimiento, como ustedes quieran las cosas. Pero siempre se trata de ver el conjunto para no perder la proporción, para no perder las partes. Para que no se mueva la nariz más a la derecha, a la izquierda, ni los ojos, ni la boca. Como ven, ahora estoy aplicando un color más claro. Brillos. Aún no... posiblemente no sea el preciso momento de poner un brillo final, como esos toques. Pero yo desde que estoy con una pintura más o menos avanzada, me gusta ir poniendo detalles como acentos. Me da una mejor idea del volumen. Este pincel pequeño que estoy usando ahora es un pincel que uso para esfumar. Desde chiquito lo paso y suavizo el óleo para conseguir un acabado más pulido. Bien, ahora lo que hago es que estoy poniendo más sombras. El pincel pequeño otra vez para esfumar. Otra vez sombras. Esto es lo que se tiene que entender, que esto es constante. ¿Qué es lo que se está buscando? Como ustedes pueden ver, se busca ese valor tonal apropiado. Esa correcta intensidad de las sombras. Esa correcta intensidad de las luces. Eso es básicamente todo. Buscar eso. En cada paso que se va pintando y acumulando pintura, se busca lo mismo. Este pincel pequeño que utilizo para esfumar es un pincel ya viejito, ya está usado. Este pincel suele ser un pincel que tiene mucha punta cuando está nuevo. Con el uso se abren los pelos y es en el preciso momento que sirve para esfumar. Así que no boten sus pinceles viejos. Hay algunos pinceles que son precisos en un determinado momento de su vida, de su uso, para algunas cosas. Y para mí me sirve perfectamente en esta etapa para esfumar. Son pinceles sintéticos de pelo muy suave. Todos los pinceles que utilizo son sintéticos. Pueden ver que dentro de los sintéticos hay distintas variaciones de la suavidad. En principio todos son mayormente suaves, pero hay unos más suaves que otros. Entonces es interesante ir acumulando más material e ir probando e ir viendo cuáles son los que se acomodan mejor a cada uno. Deben tener varios pinceles. Digamos, un ejemplo básico. Un pincel para poner las sombras, un pincel para poner las luces. Y otro pincel muy limpio y de pelo muy suave para integrar o esfumar. En el caso de que se quiera hacer un acabado muy suave. Eso es siempre. Lo recalco porque he visto en algunos alumnos que prefieren usar un solo pincel para todo. Para sombras, luces, medios tonos. Para todo es un solo pincel. Lo limpian y continúan. Y eso no es bueno porque el color, si estás con un color claro y pasas un oscuro, ese oscuro no va a tener la misma intensidad. Se va a poner lo que se suele llamar un color lechoso. Y si de ahí pasas al color claro otra vez, ese color claro se va a ensuciar. Entonces es mejor separar dos, tres pinceles para los colores claros. Y dos, tres pinceles para los colores oscuros. Y ahí pueden variar con esos pinceles para distintos tonos. Pero no usen los que usan para las mezclas oscuras para los colores claros. Porque se van a dar cuenta que se va a ensuciar el color. El que está más propenso a ensuciarse siempre es el color claro. El color oscuro, como está en sombra, solamente para las sombras, es más fácil que no se ensucie tanto. He dejado secar la pintura por dos días. Lo que estoy haciendo ahora es pasando una capa de aceite con trementina. Ven, estoy refrescando la pintura. La pintura está seca. Entonces esto se hace para que la pintura reviva y poder trabajar encima y la capa que pone encima resbale con mayor facilidad. Miren, estoy mezclando un gris con un toque de azul. Le aplico bastante disolvente. El disolvente es aceite con trementina. En igual proporción. Ahora miren lo que hago. Esto lo que está haciendo es agrizar el color. Miren, aplico la pintura con un pincel. Ahí voy. Con el otro pincel estiro la pintura. Entonces esta capa de pintura no es muy gruesa. Y como está refrescada la pintura aparte, entonces se desliza más fácilmente y se estira. Lo que quiero es solamente que se agrice el color ligeramente. Con esas capas de peladuras muy transparentes. Yo utilizo el color negro. Muchos artistas nos lo recomiendan. Pero si lo usan, o sea, muy poquito, porque es muy fuerte, van a ver que la manera de agrizar que tiene sirve muy bien. Sirve bastante para agrizar los tonos, pero controlado. No voy a negar que se necesita más experiencia. Porque lo he visto en algunos alumnos. Agarran un color, digamos, rojo. Lo quieren oscurecer. Y piensan que van a usar una cantidad de rojo y la misma cantidad de negro para oscurecer. Y se va a oscurecer según la proporción. Pero cuando mezclan se dan cuenta que el negro prácticamente lo desaparece de rojo. Se tiene que usar muy poco solamente. Ahora estoy variando la mezcla hacia un verdoso. Estoy poniendo esta mezcla de veladuras de colores como una escalera hacia abajo. Para que puedan ver cómo van cambiando los tonos. Notan que el cambio es muy sutil. A pesar de que cuando se pone encima se ve claro. Muy claro ese tono. Se ve muy notorio. Cuando se estira. Básicamente desaparece. Deja un rastro muy sutil. Y eso es lo que quiero. Quiero agrizar suavemente. No quiero cambiar bruscamente el color de la piel. Esto lo recomiendo. Ya que se dan cuenta que en el primer proceso. De construir el volumen del rostro. No uso muchas variaciones de colores. Una sola variación. Del mismo color. Básicamente para ir de sombras a luces. Entonces luego. Enriquezco el color. Con estas capas de veladuras. Que es muy diferente cuando trabajamos un retrato a la prima. O al momento. En ese caso si matizamos. De frente con todo. Matizamos ahí mismo en fresco. Ahora esta. Pintura secado por dos días. Para que esté. Seca al tacto. Y cuando se aplique. Se refresque con la primera capa de aceite. TITRAMETINA que aplique. No remueva nada. Este. El tiempo de secado. Ya depende de. Donde estén. Esto varía. Hay lugares donde seca muy rápido la pintura. Otros lugares donde demora más. En promedio es dos días. Tres días. Pero me ha tocado a mí. Que he estado en lugares donde ha demorado. Tres, cuatro días a secar. Y también otro factor. Hay que tomar en cuenta. Que tanto óleo se aplica. Que tan gruesa es la capa de óleo. No. Mientras menos óleo hay. Es más rápido el secado. Mientras más gruesas son las capas. Demora más el secado. Pero lo que sí. Es necesario para. Aplicar las veladuras. Es que la capa inferior. Esté totalmente seca. Así no se remueve. Y se puede. Tranquilamente. Hacer lo que estoy haciendo. Aplicar. El color. Y estirarlo. Estirarlo. Varias veces. Se puede dejar secar. Y volver a repasar. Como pueden ver. Sienten esos matices celestes. verdosos. Por alguna parte. Ahora cuando estas capas secan. Desaparecen aún más. Todavía. Porque tienen. Al ser muy transparentes. No tienen mucho pigmento. Entonces de lo que se ve. Cuando lo aplican. Primero. A cuando seque. Va. Va a bajar más la intensidad. Lo cual me parece perfecto. La diferencia entre esto. Estas mezclas. Es que. Estos colores. Que resultan. De mezclar. De capa. De una capa. Fresca. Sobre una capa. Seca. Estas. Transparencias. Son. Difíciles. De reproducir. Mezclando. En la paleta. El color. Para tratar. De. De llegar. A ese tono. Miren. Este rosado. En la mejilla. Se aplica. Y se estira. Recuerden. Que. Para que se estire. Más. Tienen que. refrescar. La pintura. Si no. Estuviese. Refrescada. Lo que pasaría. Es que. Tendría. Que presionar. Con más. Fuerza. Estirar. La pintura. Con más. Más. Fuerza. La pintura. Porque. Seguro. Que. Se atracaría. Un poco. En la tela. Es. Ese. Rosado. Las mejillas. Miren. Como. Queda. Muy. Sutil. Y. Como. He. Rodeado. De. Este. Gris. Azulino. Alrededor. Esos. Rosados. Se ven. Un poquito. Más. Intensos. Estoy. Haciendo. Un retoque. En este. Ojo. Estoy. Ampliando. El. Rabillo. Ojo. Para. Hacerlo. Un poco. Más. Un poco. Luz. A esta parte. De la mejilla. Quiero. Que se sienta. Más. Abultado. Que tengo. Un poco. Más. Volumen. Porque siento. Que ese lado. Están. Un poco. Plano. Gracias. Un detalle que no quiero que pase por alto es que aumente en la paleta un color más, es el azul ceruleo, para poder tener estos tonos más celestes y para poder hacer ese fondo más intenso. Con el azul ultramar no se llega a esos colores. Cuando ustedes vayan avanzando más en conocimiento en la pintura van a ver que una paleta más amplia les va a dar más variaciones, pero la mejor forma de aprender es con una paleta limitada y mi intención en este canal al hacer estos tutoriales es que puedan aprender no solamente mostrarles lo que hago en mi propio trabajo sino mostrarles un proceso que les sea útil, porque si en un momento haré algún tutorial con mi paleta, en donde tengo obviamente más variaciones de colores, uso dos, tres amarillos, tres rojos, tres azules, algunos colores sienas, tierras, entonces tengo una paleta más amplia. Pero no siempre utilizo esta paleta amplia todo el tiempo. Suelo viajar, no frecuentemente pero suelo viajar bastante. Entonces me es muy cómodo llevar pocos colores, entonces tranquilamente con una paleta reducida puedo hacer un retrato o pintar un bodegón o lo que tenga que pintar. Ahora estoy retocando una parte del rostro del lado izquierdo porque siento que su rostro está muy angosto, un poquito apenas ligeramente angosto. Esto ya es algo personal porque a mí me puede parecer eso, otras personas no, entonces estoy retocando el ancho. La parte final de todo trabajo siempre son retoques, en mi caso es así. Conforme veo ya la pintura más avanzada, con más volumen y todo, me es más fácil ver errores. Y aparte también yo me critico a mí mismo, trato de juzgarme, de ver qué cosa está mal, qué se puede corregir. Obviamente es seguro que se me pasan varios errores, pero algunas cosas puedo ver y corregir antes de dar por terminado un retrato. Entonces por decir, ahora he anchado el costado de la mejilla y ahora mismo estoy reduciendo el ancho en la parte de arriba del rostro. Estoy haciendo un close up para que puedan ver claramente cómo se hacen los ultradores. los últimos toques. Miren esta última capa, quiero darle sombra a este lado izquierdo para que se sienta un poco más de volumen y se sienta la sensación de que el rostro voltea en ese lado, porque el rostro tiene una forma esférica, se tiene que sentir que voltea, que esa parte gira. Tengo aquí también en el párpado un poquito más de sombra. Voy aprovechando, eso tengo en particular que voy saltando a veces de un lado a otro, viendo qué parte necesita esos ajustes, que usualmente son sombras. las luces son más fáciles de que salgan más rápido, pero las sombras, la intensidad de las sombras es lo más difícil de conseguir, esa intensidad apropiada, a veces son muy oscuras, a veces son más claras. Miren, ahora pongo una pincelada y ahora con otro pincel voy a estirar esto. Entonces creo la sensación de que se va hacia atrás, va girando. Estoy con un color más claro retocando esa parte para igualar, para que no se sienta manchado. Bueno, hasta aquí he llegado, espero que este videotutorial les sea de mucha ayuda. Muchas gracias. 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 Gracias.